Y ahora sí, vamos a ver nomenclatura inorgánica y para eso vamos a ver primero el estado de oxidación y después vamos a ver cómo es la nomenclatura inorgánica. Entonces, primero, ¿qué es el número o estado de oxidación? Que también se le llama Edo, abreviado. Este corresponde a la carga eléctrica de un átomo o ion cuando se enlaza. Entonces, lo que pasa acá es que cuando un átomo pierde un electrón, es decir, cuando se convierte en un cation, ocurre algo llamado oxidación. Y cuando un átomo gana un electrón, es decir, se convierte en una unión con carga negativa, ocurre la reducción. En algunos elementos este número va a ser fijo, el número de oxidación o el estado de oxidación, y va a depender de la posición que tenga este elemento en la tabla periódica. Mientras que en otros no existe un valor fijo, sino que va a depender de los átomos con los que está enlazado este elemento. Entonces, hay dos formas de determinarlo. Uno es como por inspección en los compuestos, que es solo viendo como la fórmula química. Y en otros va a ser necesario dibujar la estructura molecular y calcular el número de electrones que participan en el enlace como fórmula previa para determinar el estado de oxidación. Que habría que hacer esto, ¿verdad? Los que son un poco más complejos. Entonces, nos dicen acá que en un compuesto iónico binario simple, el estado de oxidación es el número de electrones que gana o pierde un átomo de dicho elemento al formar el compuesto. Esto, en palabras más simples, es que cuando se cede o se gana un electrón, van a adquirir los compuestos involucrados el estado de oxidación equivalente a su carga. Entonces, por ejemplo, acá, en el caso del NaCl, cuando el sodio le cede un electrón al cloro y queda con una carga positiva y el cloro con una carga negativa de más uno y menos uno, estos van a ser sus estados de oxidación. Y esto es en general para los compuestos iónicos binarios, es cuando binario como de dos, simple. Estos son los compuestos iónicos binarios simples. Igual los que salían acá, estos dos igual serían compuestos iónicos binarios simples. Y en esos casos, el estado de oxidación corresponde a la carga. O el número de electrones que gana o pierde el átomo. Y en los compuestos covalentes, como no se generan iones, el número de oxidación se va a definir como la posible carga eléctrica que cree cada uno de los átomos del compuesto cuando se enlaza. Entonces, depende un poco como de la electronegatividad de los compuestos, ¿verdad? Como, no sé si se acuerdan, como que van a haber algunos átomos que van como a atraer más los electrones que otros. Entonces, de eso va a depender. Al final, como, ¿cuál está como más negativo y cuál queda más positivo? De eso va a depender en los compuestos de enlace covalente. Entonces, ahora vamos a ver como el paso a paso para determinar el estado de oxidación. Entonces, lo primero es que todo elemento, ya sea atómico o molecular, va a presentar estado de oxidación cero cuando está como en su estado neutro, cuando no tiene carga. Entonces, por ejemplo, nos ponen acá el litio, el calcio, el fierro, el cobre y el TI, el NI, que no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, todo esto, cuando están así como átomos simples, va a tener estado de oxidación cero. Y esto también para las moléculas sin carga. También como el total va a ser cero. En el caso de iones atómicos sencillos, corresponde a la carga del ión. Entonces, por ejemplo, acá, si es que tenemos el calcio 2+, o, por ejemplo, cuando teníamos el Na+, ahí va a corresponder a la carga, como les contaba antes. Después, nos dice que el estado de oxidación habitual del oxígeno en los compuestos es menos 2. Por ejemplo, acá vemos que en el CO2, la carga del oxígeno va a ser menos 2. Y como queremos que el de toda la molécula sea cero, por lo que nos decían en el punto 1, el del carbono va a tener que ser más 4. ¿Por qué? Porque el oxígeno... A ver, aquí voy a rayar. Porque necesitamos que, si es que decimos que esto lo ponemos como una X, el estado de oxidación del carbono. Decimos que X más 2 por menos 2, porque hay dos átomos de oxígeno. Entonces sería 2 por menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, tiene que ser igual a 0. Entonces, con eso llegamos a que el estado de oxidación del carbono tiene que ser más 4. ¿Sí? ¿Queda claro esto o hay dudas? Ya, claro. Ya, súper. Gracias. Entonces, seguimos. Voy a ahorrar esto. Después nos dicen que hay excepciones a esta regla, y es para el caso de los peróxidos. Los peróxidos son estos elementos que tienen dos oxígenos que están enlazados entre sí. Entonces, acá hay un ejemplo. En este caso, en que son dos oxígenos, acá no se ve, debería verse como unos enlaces acá. Los voy a dibujar yo, por la mala. Como así. En este caso, la molécula sería Na2O2. En este caso, que es un peróxido, porque hay dos oxígenos enlazados entre sí, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. Entonces, voy a borrar. Ya, después nos dice que el estado de oxidación del hidrógeno comúnmente es más 1. Entonces, vemos acá, por ejemplo, teníamos que el de oxígeno es menos 2, el del hidrógeno va a ser más 1, y acá, para sacar el de la azufre, va a ser lo mismo que habíamos hecho para el CO2. Vamos a tener que 2 por más 1 más x, que le vamos a poner al estado de oxidación del azufre, más 4 por menos 2 tiene que ser igual a 0. Y con eso tenemos que 2 más x menos 8 tiene que ser 0, y llegamos a que x es 6. Entonces, ahí como de a poco vamos conociendo cosas que nos llevan a encontrar los valores que desconocemos del estado de oxidación. Entonces, voy a borrar. Y, al igual que en el caso del oxígeno, hay excepciones a esta regla de que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, y son para los hidruros metálicos. Que estos son los que están... Cuando el hidrógeno está enlazado a un elemento del grupo 1A. Porque los elementos del grupo 1A suelen tener estado de oxidación más 1. O siempre van a tener en realidad estado de oxidación más 1. Entonces, el sodio, el potasio, si no me equivoco, también está en el grupo 1A. Todos esos, los alcalinos, si no me equivoco, van a tener estado de oxidación más 1. Y cuando ocurre esto, el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1. Ya, después nos dicen que los halógenos, o sea, los elementos del grupo 7A, como el flúor, el cloro, el plomo y el diodo, tienen estado de oxidación menos 1 cuando la molécula no posee oxígenos. Eso es importante. Cuando la molécula no posee oxígenos. Cuando hay oxígenos, hay que calcular el valor de los halógenos. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que siempre, de hecho, esto es como un ejemplo para el punto 4, o sea, como para el puntito, como en la segunda parte del punto 4, y para el punto 5, en que tenemos elementos del grupo 1A enlazados a elementos del grupo 7A. Entonces, vemos que los del 1A tienen estado de oxidación más 1. Por favor, si alguno de estos no están en el grupo 1A, me corrigen, pero si no me equivoco, creo que sí. Y los del 7A tienen estado de oxidación menos 1. Entonces, después, en los compuestos neutros, la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0. Entonces, por ejemplo, acá, el NaCl es un compuesto que en total es neutro, y entonces la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Que es lo que había hecho para calcular acá el estado de oxidación del carbono en el CO2 y el estado de oxidación del azufre en el H2SO4. Y el último punto dice que en un ion poliatómico, la suma de todos los estados de oxidación es igual a la carga de ion. Entonces, por ejemplo, acá, en el NH3+, tiene carga más 1. Entonces, sabíamos por el punto 4 que el estado de oxidación del hidrógeno va a ser más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces, ahora vamos a tener que, esto va a ser X, pongámosle, que X más 3 por más 1 va a ser igual a 1 positivo, ¿verdad? Porque esa va a ser la carga. Y con eso despejamos que X debería ser menos 2. Y esas son como todas las reglas básicas para determinar esta oxidación. ¿Tienen alguna duda con alguno? O está claro. Profe, tienen que parecerse al... a los elementos del grupo 8. ¿Más cercanos? Los gases nobles. Los gases nobles. No, eso es más como para la configuración electrónica. En la configuración electrónica como que se busca... se habla de que los elementos como que buscan parecerse a los gases nobles, ¿verdad? Como que van a ceder o ganar electrones con tal de tener una configuración electrónica estable, que esa es la que tienen los gases nobles. Esto es solo ver como... es algo así como... ver como... no sé si está bien dicho, pero algo así como en una molécula ver la carga que correspondería a cada una de las partes de esa molécula. Es algo así. ¿Se entiende? Eh, sí. Sí, al final como que... van a ver algunas... dentro de una molécula van a ver átomos que van a ser como más negativos y otros más positivos. Aunque la molécula en total sea neutra, va a haber como una distribución de cargas adentro. Y eso es lo que tratamos de ver o expresar con el estado de oxidación. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? Igual al final vamos a hacer ejercicio como en que vamos a ir viendo esto. Ya. Acá. Si se les ocurre algo, me preguntan más. Ya. Ah, bueno. Y ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos el permanganato de potasio, que es este elemento que nos sale acá. Y tenemos que ver el estado de oxidación de cada uno de los átomos que lo componen. Entonces, ¿qué sería lo primero que harían acá? ¿A cuál deberían primero el estado de oxidación? ¿Al potasio, al magnesio o al oxígeno? ¿Quién se la juega? ¿Cuál era la pregunta? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál de estos compuestos que está el potasio? ¿El... ¿Es magnesio o manganesio? Manganesio. Manganesio. Eso, gracias. El manganeso y el oxígeno. Y queremos ver sus estados de oxidación. Es lo que estábamos viendo antes como con las reglas para ver cada uno. Entonces, ¿con cuál partirían ustedes? El potasio tiene uno, ¿cierto? Exacto. Tiene más uno porque está en el grupo 1A. Sí, y el oxígeno tiene menos dos, que sería menos dos por cuatro. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, sí. Entonces, esto sería menos dos por cuatro. Y para saber cuál es el otro, así, en verdad, en este caso da lo mismo si uno partía por el potasio o el oxígeno. Ambos se podían hacer aparte. Lo único que no podemos saber, como así, a simple vista, es el manganeso. Entonces, lo ponemos como X y, en este caso, es una molécula neutra. Entonces, tenemos que ver que esto sea igual a cero. Entonces, despejamos y nos queda que uno más X menos ocho es igual a cero. Y con eso podemos llegar a que el estado de oxidación del manganeso es siete positivo. Igual a más siete. ¿Sí? Entonces, ahora, lo mismo acá. ¿A cuál de las dos se lo verían primero? ¿Al oxígeno o al nitrógeno? Al oxígeno otra vez. Exacto. Y nuevamente sería menos dos. Y esto sería tres por menos dos. Perdón, este dos está muy feo. Y el nitrógeno quedaría como un X. ¿Y esto igual a cuánto tiene que ser? Menos uno. Exacto. Menos uno. Y bien, como dice Benjamín ahí, quedaría que el estado de oxidación del nitrógeno es más cinco. Para que esta ecuación nos dé menos uno. Y eso es como la mecánica que hay que hacer en estos ejercicios de obtener el estado de oxidación. Hay que ser ordenado nomás, ir muy paso a paso y escribir la ecuación al final. Así que eso sería de los estados de oxidación. Y ahora vamos a ver la nomenclatura inorgánica. Nos dicen acá que los compuestos inorgánicos en general han sido clasificados de acuerdo con su estructura, su composición y su reactividad. Y el conocimiento de algunos compuestos inorgánicos va a permitir comprender de mejor forma otros conceptos relacionados con el enlace, como la valencia, el número de oxidación, la multiplicidad del enlace y el momento bipolar. Son algunos ejemplos. Entonces, dentro de la nomenclatura inorgánica vamos a tener óxidos, hidruros, hidróxidos, peróxidos y sales binarias. Y para los óxidos y los hidruros vamos a tener algunos metálicos y otros no metálicos. Están los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos y los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Y dentro de las sales binarias hay dos grupos que son los halogenuros y los sulfuros. Y ahora vamos a ver como uno a uno qué son estas cosas que nos ponen acá. Entonces, primero los óxidos los óxidos metálicos se forman cuando reacciona el oxígeno con un metal. Así de simple. El oxígeno gaseoso el O2 con un metal cualquiera va a formar algo como conformado la M representa el metal. Metal como en X proporción y oxígeno en Y proporción. Y nos dice acá que cuando los óxidos metálicos reaccionan con agua con agua forman sustancias nuevas llamadas hidróxidos. Esto es como aparte. Están los óxidos y cuando reaccionan con agua pasan a ser hidróxidos. Y estos presentan propiedades alcalinas. Las alcalinas acuérdense que están como los ácidos y las bases alcalino se refiere a algo como más básico. Y por esto a estos compuestos se les llama óxidos básicos. Es como los hidróxidos también se les llama óxidos básicos. Entonces acá nos dan ejemplos. Está el óxido de sodio que es el sodio con oxígeno y al reaccionar con agua nos genera 2 NaOH. Siempre que vean este OH al final significa que el compuesto es básico. Siempre. Siempre que tenga OH al final es básico. Y eso acá dan otro ejemplo que el hidróxido de calcio con agua va a formar este CaOH2 y así. Mientras más OH tenga más básico es. Y en los óxidos metálicos el oxígeno se suele presentar con un valor de estado de oxidación igual a menos 2. Igual que en los casos que llevamos distantes. Y después están los óxidos no metálicos que se forman cuando el oxígeno reacciona con un elemento no metálico como el caso contrario. Pero sigue estando el oxígeno ahí. Y el nombre del compuesto va a tomar la forma de óxido de inserta acá nombre del no metal. Indicando la cantidad de oxígeno presente en el compuesto. Entonces por ejemplo acá el CO va a ser monóxido de carbono. El mon siempre se ocupa como como de mono de uno. Monóxido de carbono. Acá son les voy a subrayar acá como lo que sería al principio. El di y el tri. Entonces ahí si se fijan primero va como el número de oxígenos después va la palabra óxido y después es de el nombre del no metal con el que está enlazado. Entonces aquí sería el dióxido de carbono y acá sería trióxido de azufre. ¿Qué les es azufre? Y además de esta nomenclatura existe otra tradicional que aún se usa para ciertos compuestos comunes como el CO2 que también se le puede llamar anídrico carbónico. Eso es algo así como no tiene alguna regla especial solo como que es el nombre que se le solía decir y todavía es válido. Entonces a los óxidos no metálicos se les denomina además óxidos ácidos. Entonces los metálicos serán los óxidos alcalinos y los no metálicos son óxidos ácidos ya que en solución a cosa forman especies nuevas con pH bajo a 7 o sea se les llama oxácidos. Acuérdense que pH bajo a 7 es ácido y sobre 7 es básico. Entonces acá hay algunos ejemplos en que reacciona el CO2 con agua y se forma el H2CO3 que es el ácido carbónico y hay otro ejemplo que está el trióxido de azufre como dice Mariel con agua y forma el H2SO4 que es el ácido sulfúrico. Estos compuestos son súper comunes en la realidad de hecho un ramo sobre calidad del agua que estudiamos como este compuesto el ácido carbónico y es muy muy común porque piensan que está el CO2 del aire que reacciona con el agua en un lago en el mar en el río y se forma este ácido carbónico y dependiendo de en qué concentración esté va a alterar el estado del agua eso es como un dato extra que puede ser como interesante. La fórmula general de un óxido ya sea metálico o no metálico va a ser el compuesto y oxígeno y este numerito va a depender de la cantidad de ese compuesto que haya y de oxígeno que haya. ¿Alguna duda acá sobre los óxidos metálicos o no metálicos? ¿Dónde seguimos? ¿No? Ya seguimos entonces y pasamos a los hidruros metálicos y no metálicos los hidruros son aquellos compuestos binarios que contienen hidrógeno ya sean como metales o no metales es como la misma idea de los óxidos solo que en vez de oxígeno va a ser hidrógeno hidrógeno con algo y esto se puede escribir como hidrógeno con algo o algo con hidrógeno como queda lo mismo entonces acá hay ejemplos que están el NAH MGH2 el metano NH3 y así todo lo que tenga un hidrógeno o sea uno o más hidrógenos y otro compuesto va a ser un hidrógeno cuando dicen que es binario es que hay dos átomos no pueden ser eso o sea no pueden ser más átomos pero dos tipos de elementos involucrados ya bueno todos estos son considerados hidruros y nos dicen acá que los compuestos H2S y HF en solución acuosa liberan iones H+, entonces estos son como casos especiales lo que les confiere un comportamiento químico distinto por esta razón son clasificados dentro del grupo de compuestos ácidos aun cuando es una naturaleza química ser un hidrógeno entonces lo que nos dice acá es que van a haber casos especiales que son considerados como ácidos más que como hidrógenos si son hidrógenos pero hay elementos que tienen ciertas características que los dejan en otra clasificación ese sería el caso del H2S y el HF por el hecho de que liberan iones y cuando hay compuestos que liberan iones eso hace que sean ácidos porque al final cuando se liberan iones H+, que se les llama protones no es que sean protones pero se les llama así se acidifica el medio en el que ingresan bueno y dependiendo de la naturaleza del átomo que acompaña el hidrógeno los hidrógenos se clasifican en metálicos y no metálicos que va a ser exactamente con la misma idea de los óxidos entonces los hidrógenos no metálicos son aquellos donde el hidrógeno se combina con elementos de los grupos de los grupos 6A y 7A que son mucho más electronegativos que los que los metales y por esto se comportan muy diferentes los hidrógenos metálicos entonces nos dicen acá que en particular los compuestos formados con algunos no metales del grupo 5A poseen nombres comunes que no obedecen a una regla de nomenclatura entonces son casos especiales que son como elementos muy típicos y que tienen otro nombre como los casos que les habías contado antes como el caso del anígrido anígrido carbónico entonces algunos de estos son el amoníaco el metano y la fosfina y en los hidrógenos no metálicos el estado de oxidación para el hidrógeno es más uno y cuando se escribe la molécula se pone el hidrógeno al final y en cuanto a la nomenclatura sería la terminación uro antes de escribir el nombre del nomenal en verdad no la terminación debería ser hidruro esto está mal escrito perdón lo había visto antes hidrógeno hidrógeno y acá debería haber un R y ahora sí entonces por ejemplo acá el amoníaco también se le podría llamar tri hidruro de nitrógeno el tri de tres hidruro y el nombre del elemento de acá que sería el nitrógeno después el metano también se le puede llamar tetra hidruro tetra de cuatro de carbono porque tiene carbono y la fosfina puede ser tri hidruro igual tres tres hidrógenos de fósforo P de fósforo esos serían los hidruros dos acá o vamos vamos bien uno y ahora igual es bastante como intuitivo esto como en fin los no metálicos son los que están con no metales los metálicos son los que están con metales óxidos de oxígeno hidruros de hidrógeno y así ya bueno seguimos entonces con los hidruros metálicos los hidruros metálicos acá pasa esto de que el hidrógeno presenta un estado de oxidación negativo y al igual que en el otro tipo de hidruro el hidrógeno se posiciona al final de la molécula ya entonces parece que en general no se debería poner al principio sino que en los hidruros debería hacer y la nomenclatura es de la misma forma de la misma forma escucha que igual debería no estoy 100% segura a ver dame un segundo en este caso no se pone dihidruro o tetrahidruro es solo hidruro no encuentro raro igual lo voy a revisar después pero al parecer si es así no es entonces lo mismo hidruro de litio que sería el metal que lo está acompañando hidruro de calcio y acá hay un hidruro de litio y aluminio porque como que comparte ambos y eso sería lo de los hidruros entonces ahora los hidróxidos entonces ya vimos los óxidos los hidruros y ahora es como una mezcla de ambos los hidróxidos son compuestos alcalinos compuestos básicos cuya fórmula general es del tipo MOH y si se fijan acá es como voy a volver un poco con estos que vimos acá ¿verdad? como los que se forman cuando un óxido cuando un óxido metálico reacciona con agua ¿cierto? es como un metal seguido por OH entonces ahora sí vuelvo entonces es del tipo MOH donde M es un metal y bueno como decía acá es la mezcla entre un óxido metálico y agua de modo que en solución a cosa pueden liberar el ión OH- los clasifica como especie alcalina o básica y la nomenclatura como dice acá igual es bastante sencilla y consiste en anteponer la palabra hidróxido seguido al nombre del metal lo mismo que habíamos hecho antes y en algunas ocasiones se pone también entre paréntesis el número del grupo al cual pertenece el metal con números romanos entonces por ejemplo acá hidróxido de aluminio el aluminio pertenece al grupo 3A entonces se le pone un 3 el hidróxido de sodio probablemente no le pusieron nada porque el hidróxido de calcio se le pone 2 porque el calcio está en el grupo 2 esa es la notación de los hidróxidos ¿sí? entonces después vienen los peróxidos que son un tipo de óxido preferentemente metálico en donde el número de oxígeno es el número de oxidación del oxígeno es menos 1 a diferencia de los óxidos normales donde el estado de oxidación es menos 2 que estos son los casos en que ya les decía que hay 2 oxígenos enlazados entre sí el más conocido es el H2O2 que es el peróxido de hidrógeno o también conocido como agua oxigenada y estos se forman entre oxígeno y grupos y elementos del grupo 1A y 2A entonces acá hay por ejemplo el peróxido de sodio que es el que habíamos visto en el ejemplo cuando les estaba diciendo cómo se veían los estados de oxidación y el peróxido de calcio entonces volviendo después voy a volver a la embarrera con no haber puesto uno al final para hacer como un repaso voy a ir como un resumen acá los óxidos serían los que contienen oxígeno ya sean unidos a un metal o a un no metal los hidruros son los que contienen hidrógeno ya sea que esté unido a un metal o a un no metal los hidróxidos son óxidos que están mezclados con agua y se escribe como un metal unido a un OH y los peróxidos son los casos en que hay dos oxígenos unidos a elementos del grupo 1A o 2A eso es un resumen y nos faltarían solo las salas binarias ya las vamos a ver ahora los superóxidos acá hay un caso que no salía como en la clasificación son aquellos donde el estado de oxidación para el oxígeno tiene valor de menos un medio y al igual que los anteriores se forman preferentemente con elementos metálicos del grupo 1A y 2A en esta proporción y acá si se fijan es como el caso en que hay el doble de oxígeno del que hay en el caso de los peróxidos ¿cierto? de hecho si se fijan acá en el ejemplo tenemos el peróxido de calcio que es un calcio unido a dos oxígenos y acá es un calcio unido a cuatro oxígenos y en el peróxido de sodio era dos sodios y dos oxígenos están en proporción uno a uno y acá es el doble de oxígeno que de sodio entonces son los superóxidos y es un caso muy especial en que el oxígeno esta oxidación tiene valor menos un medio entonces ahora sí las salas binarias son compuestos iónicos formados por dos tipos de átomos un metal y un no metal aquí nada que ver los hidrógenos o los oxígenos y cuando se escribe la fórmula del compuesto se denota primero el metal y después el no metal sin embargo cuando se nombran debe escribirse el no metal acompañado de la terminación uro y luego la palabra de y al final va el metal ya entonces viendo ejemplos para que quede más claro esto hay dos tipos que están los halogenuros y los sulfuros los halogenuros son aquellos compuestos donde el halógeno que es un elemento del grupo 7a adopta un estado de oxidación menos uno y se combina tanto con metales como con hidrógeno ojo ahí puede ser con metales o con hidrógeno el hidrógeno acuérdense que es un no metal entonces si tenemos por ejemplo el ión cloruro un ejemplo es el NACL NACL es cloruro de sodio entonces aquí podemos ver lo que nos decían que va la terminación va el no metal acompañado de la terminación uro ahí sería el cloruro la palabra B y el metal cloruro de sodio lo mismo acá el bromuro de magnesio y después estarían los sulfuros que se forman cuando el azufre se une exclusivamente con el hidrógeno y metales acá los halogenuros son para compuestos del grupo 7a y los sulfuros son específicamente para el azufre y en estos para el azufre se puede mezclar igual que los halogenuros con metales o con hidrógeno y en estos casos el estado de oxidación para el azufre es menos 2 y sigue la misma nomenclatura que los halogenuros todas las salas binarias siguen la nomenclatura de que va el no metal acompañado de uro entonces acá sería sulfuro de el metal sulfuro de sodio sulfuro de magnesio y eso sería si no me equivoco todo lo que es materia hoy y ahora bien los ejercicios ¿tienen alguna duda de materia ya sea del estado de oxidación o de nomenclatura? ¿quedó todo claro? ¿quedó todo claro? si tienen alguna duda de la materia este es el mejor momento ¿están ahí? ¿pregunta? ¿todo bien? ¿se escucha? ¿sí? ya super eso entonces debole con los ejercicios ya lo que nos piden es determinar el número o el estado de oxidación o sea número o estado de oxidación se lo puede decir de las dos formas para cada átomo en las siguientes especies entonces primero nos ponen esta r debería ser minúscula perdón eso ¿quién no me falla esta cuestión? así no me estoy equivocando pero ahí ya entonces ahora van a tener que participar para que sea un poco más entretenido acá ¿cuál deberían primero? ¿al cromo o al oxígeno? ¿a cuál deberían primero el estado de oxidación? ¿y cuánto sería? esto presencial era más entretenido porque uno como que ofrecía dulces exacto el oxígeno bien Sofía ¿y cuánto sería el estado de oxidación? ¿cuál deberían menos 2 para el oxígeno? menos 2 y son tres moléculas de oxígeno así que esto se multiplica por 3 y este pongámosle x ¿y a cuánto tiene que ser igual a esto? ¿cuánto tiene que ser igual a esto? ¿es que la molécula está neutra? cero perfecto aquí se ganan un dulce virtual Renato y la Sofía ya y entonces x sería ¿cuánto? ¿cuánto? más 6 perfecto entonces al final nos quedaría menos 2 y más 6 perfecto ya entonces el que sigue el CH2 ¿y a quién me puede decir cuál sería el estado de oxidación del calcio? aquí les voy a preguntar al final por el esta oxidación del del más difícil 2 y sería más 2 o menos 2 menos 2 perfecto ¿más 2? menos 2 si no me equivoco ¿por qué dices que es más 2 Renato? aunque en este caso me entró la duda ¿no? a ver quiero ver algo porque sé que cuando es con el grupo 1A el hidrógeno toma valor menos 1 ¿sí? allá sí porque el hidrógeno toma valor menos 1 cuando está con un elemento del grupo 1A pero en este caso sería más 1 más 1 y son 2 hidrógenos así que este sería menos 2 ¿sí? ya para eso son estas clases para equivocarse para equivóquense de todo lo que quieran ahora para que para que lo aprendan y después nos siguen bien esa es la la gracia ya el tercero acá nuevamente nuestro amigo calcio ¿qué estado de oxidación tendría el calcio en este caso? por un dulce virtual 8 acuérdense de poner si es más o menos 8 más 8 sí ¿y por qué? porque el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 hay 4 oxígenos la molécula está en estado neutro así que para que quede en 0 el calcio tiene que tener más 8 ¿cuál podría ser el premio? son complejos los premios virtuales no sé voy a seguir pensándolo porque yo creo que vamos a terminar temprano ah no igual son ah no que tengo la hora de mi celular adelantar entonces siempre vamos a ver no escuchaste lo anterior lo del sea o 4 no que anterior había dicho de que el grupo 1a tomaba valor menos 1 cuando ahora no te dice el hidrógeno toma valor menos 1 cuando está enlazado a un elemento del grupo 1a ah ya pero en el resto de los casos va a ser más 1 entonces next ya el hno2 aquí ¿cuál sería la estado de oxidación del nitrógeno? ¿cuál sería más 3 dice Renato veámoslo acá primero que podemos ver que tenemos hidrógeno que sería esta oxidación más 1 tenemos oxígeno que sería esta oxidación menos 2 y son 2 oxígenos así que esto es por 2 y esto más x tiene que ser igual a 0 entonces despejando llegamos a que x efectivamente tiene que ser igual a más 3 un dulce virtual para Renato super emocionante estos tiempos seguimos el 5 hcn ¿cuál sería el estado de oxidación del carbono? por un dulce virtual tenemos en este caso un frugelé de sabor a lección ya está más difícil en este caso ya sabemos que el del hidrógeno es más 1 pero tenemos carbono y nitrógeno imagínense cuál de estos dos ninguno de estos dos habíamos visto un estado de oxidación ¿verdad? ya en estos casos va a ganar el que sea el que sea más electronegativo en este caso como son dos no metales el que sea más electronegativo va a tener el estado de oxidación como correspondiente a la carga que tendría si fuera un ión por así decirlo en este caso el nitrógeno si es que no me equivoco está en el grupo en el grupo 5A ¿verdad? sí ya está en el grupo 5A entonces para llegar ahora a lo que preguntaban de si tenía algo que ver con los gases nobles acá algo tiene que ver si es que el nitrógeno si es que el nitrógeno fuera ¿cómo se llama esto? perdón se me fue la idea ya si es que el nitrógeno quisiera tener configuración electrónica de gas noble tendría que ganar electrones ¿verdad? como está en el grupo en el grupo 5A no en el sí en el 5A dije o no mi cabeza ya es muy tarde mi cabeza no está funcionando en el grupo 5A ¿verdad? ¿alguien tiene una tabla periódica, Manu? 5A ya sí, sí, sí bacán gracias ya está en el grupo 5A entonces le van a faltar tres electrones ¿verdad? para tener configuración de gas noble ¿cierto? al final en su en su nivel de valencia hay cinco electrones en el nivel de valencia y se tiene que cumplir la regla del octeto para tener configuración electrónica estable entonces como que tendría que ganar tres electrones o sea que quedaría con una carga menos tres y con eso se ve se ve el estado de oxidación el carbono está se podría hacer lo mismo pero el carbono está como es menos electronegativo que el nitrógeno entonces por eso se ve con el nitrógeno y no con el carbono y el carbono se va a tener que despejar de esto de esto de acá entonces para que esto sea igual a cero el del carbono va a tener que ser igual a más dos ¿se entiende? profe entonces solo se puede ocupar esa esa forma para los más electronegativos por eso no lo hizo el carbono o da lo mismo por eso al final tenía que elegir si hacerlo con el carbono o el nitrógeno y como el nitrógeno es más electronegativo al final como que tiene prioridad con mantener ese estado de oxidación que el carbono porque acuérdense que la electronegatividad es como esta capacidad que tienen los átomos de atraer los electrones hacia sí entonces como el nitrógeno es más electronegativo que el carbono los electrones que comparten en verdad esta molécula es como no sé si exactamente sí pero es algo así ¿cierto? y acá estos son enlaces covalentes están compartiendo electrones entonces acá si lo ponemos con Lewis sería algo así acá están compartiendo electrones y como el nitrógeno es más electronegativo va a quedar como más tirados para acá estos electrones que están compartiendo ¿se entiende? así como de forma muy gráfica están más tirados para acá entonces por eso es como que tuviera entre comillas como que tuviera carga menos 3 el nitrógeno menos 3 y entre el carbono y el hidrógeno es más electronegativo el carbono entonces estos electrones que están compartiendo están más pegados al carbono por eso es como que el hidrógeno tuviera dentro de la molécula es como que tuviera carga más 1 ¿sí? por eso esto tendría más 2 ¿se entiende? te verá un poco más enredado así que es muy posible que hayan dudas ¿sí? ya bacán si a alguien le quedó como dando vuelta pregúntale más ya vamos con el número 6 el PO4 menos 3 ¿cuál sería esta oxidación del fósforo del P? ahora sí se va el frugelé se va el frugelé sabor elección hay de todos los colores de frugelé virtual más 5 a ver veamos más 5 dice ¿cuáles son sus sabores de frugelé favorito? pregunta importante o el color color favorito no sé de qué sabor son cabos no puedo frugelé es fuerte son ricos ya chuta ¿por qué uso un 3 un 4 me distraje con los frugelé ya sí buena razón muy buena razón ya volviendo a esto dejando de lado los frugelés nunca había pensado que los frugelés no eran vegetarianos ya x más 4 por menos 2 tiene que ser igual a menos 3 porque esa es la carga de la molécula entonces x menos 8 tiene que ser igual a menos 3 por lo tanto efectivamente x tiene que ser más 5 perfecto una Oreo te puedes ganar una Oreo virtual las Oreos son veganas según lo que tenga entendido o una Oreo virtual para Renato y para Benjamín creo que sí comía frugelé no sabía qué sabor pero frugelé para Benjamín ya próxima vez que venga este reemplazo traigo premios virtuales veganos y sin azúcar también sin gluten si es que alguien para tener para todos los para todos los gustos ya el O3 ¿cuál sería el estado de oxidación del oxígeno? cero perfecto ya para no pasármelo ahora ah no mentira termina las 9 ¿verdad? ya perfecto ya estoy bien me confundí ya sigamos entonces ah me faltó explicar sería cero si es que a alguien le quedó duda de por qué no de por qué no sería menos 2 es porque lo más importante es que la como el átomo la molécula total tenga estado de oxidación cero si es que está en otra entonces por eso al final si es que tuviera estado de oxidación menos 2 sería raro porque al final como que tendría que tener esta molécula tendría que tener carga menos 2 entonces por eso tiene que ser cero así que super ahí seguimos entonces ya pf3 aquí ¿cuál sería esta oxidación del fósforo? del p ¿me acuerdan? f no es de fósforo es de flúor y p es de fósforo como fósforo algo así fósforo uno dice el Benjaber si se acuerdan vimos que los alógenos los alógenos del grupo 7A iban a tener estado de oxidación menos 1 ya entonces seguro que saliendo esto y que hay 3 fósforos perdón 3 flúor creo que se me quedó pegado un segundo si el flúor es un alógeno y los alógenos tienen estado de oxidación menos 1 y hay 3 ¿cuál sería el el estado de oxidación del fósforo? me das 3 perfecto Javier más 3 super un los 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 sanis los sanis son veganos o no? son ricos los sanis puede que tengan derecha sí ahí Benjaber también había dicho 3 super super los dos nos quedan solo 3 más tenemos el Na2O2 este lo vimos lo vimos lo vimos acá ¿cuál sería el estado de oxidación del sodio? del Na más 2 si no Renato porque en verdad el del sodio así como solo el del sodio sería más 1 porque si se acuerdan este este es un un peróxido en que este era como el caso super especial en que el estado de oxidación del oxígeno no era menos 2 sino que era menos 1 entonces al final bueno como son 2 sodios podrías multiplicarlo por 2 y te quedaría más 2 pero en realidad el estado de oxidación del sodio es más 1 y esto más los 2 oxígenos quedaría igual a 0 era pregunta trampa ya el 10 este es un caso más difícil así que se los voy a explicar porque en este caso ya tenemos que pasar como a ver la molécula misma porque ya podemos saber que sabemos que este es más 1 sabemos que este es menos 2 pero estos nitrógenos no necesariamente tienen el mismo estado de oxidación porque están en dos partes distintas de la molécula entonces lo que tenemos acá si lo dibujamos es esto tenemos un amonio y un amonio que tiene carga más 1 y tenemos nitrato si no me equivoco el NO3 que es que tiene carga menos 1 al final son dos iones que están enlazados eso es lo que es esta molécula el NH4 NO3 entonces acá los podemos revisar por separado podemos ver que este es más 1 este es más 1 más 1 y más 1 entonces acá el primer nitrógeno ¿qué estado de oxidación tendría? ojo acá que tiene carga más 1 se las pongo como ecuación acá si es que tomamos esta parte de la molécula la tiramos por el lado sería así NH4 para que quede como algo que hemos visto más y el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 menos 4 dice Javier ojo acá ¿seguro? ¿seguro? menos 3 sí menos 3 estaba para confundirse pero sí menos 3 porque ahí queda menos 3 más 4 por más 1 queda más 1 y hacemos lo mismo con este con el NO3 digamos por el lado NO3 menos y sabemos que la del oxígeno es menos 2 ¿cuál sería el de este nitrógeno entonces? ¿cuál sería más 5 más 5 sí más 5 entonces al final como que había que descomponerla sus dos partes y ahí podíamos ir viendo los estados de oxidación esta era más más complicada pero sí y vamos con la última ojo en la guía no sé si les pasa en la guía pero en la guía salía como otro ejemplo como el 1 y no lo puse porque lo habíamos puesto en un ejemplo antes ese mismo por eso no lo hago acá esta molécula acá es CH3 CONH2 acá nos pasa lo mismo que antes sabemos que este es más 1 sabemos que este es menos 2 sabemos que este es más 1 pero de ahí qué pasa con el resto qué pasa con este carbono qué pasa con este otro carbono y con el nitrógeno entonces de nuevo tenemos que ver la molécula y aquí lo que vamos a hacer es de nuevo voy a rayar sabemos que este carbono es más 1 es más 1 es más 1 es menos 2 1 más 1 ya aquí qué vamos a hacer vamos a tomar el tema de la electronegatividad en este caso si es que vemos los electrones acá entre el hidrógeno y el carbono es más electronegativo el carbono entonces como que los electrones van a estar más para acá en estos 3 casos y acá va a estar como neutro así como al medio entonces lo que pasa acá es que cada uno de estos de estos hidrógenos los que sean los enlaces que tenga elementos menos electronegativos le va a dar como un estado de menos 1 entonces menos 1 por acá menos 1 por acá y menos 1 por acá y como el carbono tiene igual electronegatividad que el carbono acá hay como es como que aportará cero entonces por eso al final el estado de oxidación de este carbono va a ser igual a la suma de todo esto que va a ser menos 3 después para el nitrógeno acá tenemos un enlace carbono nitrógeno y aquí pasa lo mismo que pasó en este caso de acá en el caso 5 que el nitrógeno es más electronegativo y por eso se va a quedar como con su estado de oxidación correspondiente que sería menos 3 y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro carbono vemos ya este carbono lo aporta como cero el oxígeno es es más o menos electronegativo es más electronegativo que el carbono ¿dónde está en qué grupo estaba el oxígeno? en el estoy progresando en el 6A en el 6A está el oxígeno así que es más electronegativo el oxígeno y por eso al final como que los electrones van a estar tirados para acá y como es un doble enlace esto le va a aportar como más 1 es lo contrario al estar enlazado con un elemento más electronegativo le deja como una estado de oxidación más 1 y como son dos enlaces van a ser como 2 más 1 o más 2 y acá pasa lo mismo que es un enlace con el nitrógeno así que va a ser también los electrones van a ser como por acá y le va a quedar como más 1 así que al final en total este carbono va a tener estado de oxidación más 3 ¿se entiende? puede ser un poco raro de hecho a mí me costó un poco cachar ese ¿sí? ya súper sí es bastante enredado la verdad pero en general según yo es raro ver que les pongan preguntas como con unas moléculas así grandotas generalmente les ponen como las más simples en que a lo más lo más pillo que les pueden hacer es ponerles como el NA2H2 según yo capaz me equivoque espero que no pero no voy a hacer bueno y eso sería eso sería todo ¿tienen dudas? de de cualquier cosa me pasé creo que un minuto perdón para explicar bien eso último ¿no? bueno si hay dudas me dicen si no le pueden preguntar a su profe que les hace regularmente a ver déjame ver si le saqué una foto déjame ver si estás en la foto que le saqué una foto como para notarlo después Javier 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 sí sí estás ya qué bueno que está todo claro y ahora sí los dejo sean libres y un perrito de mucho ánimo para el estudio o con lo que sea que hagan y ahora descansen descansen en acto eso cuídense un gusto hacer las clases una vez nos volvemos a encontrar chau profe gracias chau cuídense también bien